El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, reveló hoy que gracias a la ofensiva de las fuerzas militares en lo que va corrido del año, se registran 2.500 homicidios menos y que en mil municipios del país no han sufrido ataques guerrilleros. En solo este fin de semana, la Fuerza Pública abatió a cinco guerrilleros y forzó la desmovilización a ocho más. Según el ministro, los números confirman que el trabajo de las fuerzas militares está dando resultados. Hoy el país tiene cerca de 2.500 homicidios menos que el año pasado, que tenemos una reducción en varios de los delitos y que de una u otra manera en cerca de mil municipios de Colombia no han ocurrido atentados terroristas. La mejor operatividad de las Fuerzas Armadas en combate también entrega resultados satisfactorios. En lo que va del año se han reducido un 46% el número de militares heridos. Las Fuerzas Armadas deben seguir a la ofensiva de manera contundente en protección del pueblo colombiano. El número de uniformados muertos en acción también se redujo en un 27%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!